declaramos esta palabra recibimos esta palabra meditamos en esta palabra reconociendo que viene de dios para su pueblo primera los corintios capítulo 6 verso 20 primera los corintios 6 20 tenga la bondad vamos a leer la palabra del señor comparta con quienes están a su lado y luego de leer la palabra a quienes quienes están ahí en la parte de entrada pueden ubicarse será mejor que esperen un momento para poder divisar los espacios y ahí ubicarse leemos la palabra declaramos todos en la palabra del señor dígalo conmigo porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios señor recibimos tu palabra y al recibirla reconocemos que este maná viene del cielo alimenta nos nútrenos desafíanos gracias padre en el nombre de jesús amén y amén tome asiento por favor y tenga la bondad aquellos que tienen espacios en sus hileras en sus filas levanten la mano para que los colaboradores puedan ver y de esa manera las personas que están en pie puedan ubicarse acá adelante hay algunos asientos libres pueden ubicarse por favor acá hay algunos asientos libres acá adelante vengan por favor acá hay algunos asientos tenga la bondad al comenzar este 2015 el desafío de una palabra siempre será lo que nos encamine a buscar dirección de dios y el 2015 recibimos la palabra consagración consagración y que dura suena la palabra que desafiante que comprometedora es que hablar de consagración es algo que muchos rehúsan muchos lo ven con distancia muchos sienten que todavía no es para ellos no es para ellos pero la semana pasada fue hermoso cuando a través de la escritura el maná que llegaba nos decía eres un escogido y no hay cosa más linda iglesia saber eso el dios que nos ha llamado también nos escogió y nos escogió para que viviéramos para él para que entendiéramos sus propósitos y la respuesta natural de quienes hemos sido llamados y escogidos por dios es consagrarnos consagrarnos pero el desafío mío por el cual usted siempre tiene que orar pidiendo sabiduría de dios a mi vida es ayudarle a usted y también decirle señor auxíliame a mí para tener claro que necesitamos consagrar dejarlo así de una manera muy general podría llevarnos a crasos errores pensando sólo que la consagración tiene que ver con disciplinas espirituales ejercicios espirituales tiene que ver con ritos religiosos pero pablo me desafía a través del texto de esta mañana a entender que hay algo muy práctico tangible concreto que necesitamos consagrar al señor tome por favor la reflexión escrita que la tiene allí en su revista y comparta conmigo el título de la reflexión de esta mañana cuál es el título de la reflexión de esta mañana cuál es el título consagra ok 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 yo lo invito a digerir la propuesta consagra que cosa a ver si lo decimos de nuevo consagra tu cuerpo consagra tu cuerpo y sabe algo lo que usualmente menos hemos hecho es consagrar nuestro cuerpo sabe por qué porque desde tiempos muy antiguos la ideología el concepto la idea que ha rondado la humanidad es que el cuerpo como es perecedero como el cuerpo va a ir a la tierra como el cuerpo va a regresar al polvo como el cuerpo es pecador como el cuerpo es apenas un envoltorio es un instrumento para identificarnos no tiene importancia a lo largo de la historia siempre hubo ese debate al final el cuerpo no sirve nada más que para mirarnos reconocernos identificarnos pero lo que realmente es valioso es el espíritu el haber pensado de esa manera el haber creído de esa manera llevó a la humanidad a prácticas con su cuerpo que jamás se pensaron que pudieron desarrollarse acciones acciones con su cuerpo que en algún momento fueron cuestionadas y fueron censuradas pero Pablo veía con preocupación ya lo que hoy también en las iglesias vemos con preocupación Pablo veía como ciertas ideas iban lentamente ganando espacio entre el pueblo de Dios Pablo veía con preocupación como ciertas prácticas del mundo griego del mundo romano iba penetrando el corazón la mente y las acciones del pueblo pero cuando yo leo este capítulo siento también que Pablo recibe una revelación de Dios porque pareciera que Pablo está viendo lo que va a ocurrir en los años posteriores y que ha ido ocurriendo en los años posteriores que ha ido ocurriendo en estos últimos diez años en nuestro país que ha ido ocurriendo en los últimos cinco años en nuestra América Latina que ha ido ocurriendo frente a consagrar el cuerpo sabes lo que ha ido ocurriendo ha ido ocurriendo cosas que jamás se imaginó lo impensado ya no es sorpresa lo que ayer se cuestionó ahora se acepta lo que ayer se censuraba ahora se aplaude lo que ayer se veía mal hoy se valida y sabes algo lo que se acepta para unos es progreso y usted escucha y lee tanto en torno a defender lo que hoy nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan para algunos estamos viviendo el mejor tiempo de la humanidad la humanidad ha progresado la humanidad evolucionado y por lo tanto lo que hoy se acepta es progreso para otros son derechos derechos y salen a las calles con pancartas y van a los periódicos y van a los medios masivos y dicen es nuestro derecho y ustedes los tienen que aceptar lo que se acepta hoy que era impensado ayer para unos es progreso para otros es derecho pero permíteme decirte algo con temor y temblor lo cierto es que a la luz de la palabra a la luz del creador a la luz de aquel que creó los cielos y la tierra y le dio forma al hombre lo que estamos viviendo es un retroceso y sabes por qué lo digo así porque la ética social abandonó la vergüenza la vergüenza la vergüenza por vergüenza refrenaban sus deseos la ética social era un termómetro pero hoy la ética social abandonó la vergüenza hoy vivimos en un tiempo en el cual se proclama esto escucha bien si me gusta y me siento bien hay que hacerlo si me gusta y me siento bien no me interesa lo demás no me interesa lo que piense mi padre no me interesa lo que piense en mi esposa no me interesa lo que piense en mis hijos no me interesa lo que diga ese pastor no me interesa lo que diga la biblia no me interesa porque al final yo me siento bien que dice la palabra al final usted ha venido a una iglesia y entiendo y quiero creer que lo que dice la palabra para usted es importante que dice la palabra versículo 12 de primera de corintios 6 la palabra dice todas las cosas me son que lícitas mas no todas conviene todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar por ninguna y la lista de los lícitos se ha ido ampliando la lista de los lícitos se ha ido ampliando muchas prácticas hoy son lícitas en este país y en nuestro continente es lícito que dos hombres con figura de varón vayan al registro civil y registren su unión es lícito lo que ayer se pensó que nunca se daría hoy lo estamos viviendo siendo así hay algo que usted tiene que entender Pablo dice mas yo no me dejaré dominar de ninguna si hay algo que usted y yo necesitamos tener claro es que en este mundo natural en este mundo en el que nos movemos en este mundo en el cual luchamos en este mundo en el cual estamos siempre batallando vamos a querer ser dominados por emociones pasiones formas de ver o entender la vida al final este cuerpo que usted y yo tenemos reconocemos que es un cuerpo pecador que es un cuerpo que necesita consagrarse que necesita siendo así controlar los impulsos siempre será el desafío no te engañes no porque vienes a un templo no hay impulso con los que tú sigues luchando o no es así porque vienes una hora a una iglesia ya no tienes impulsos que antes te dominaban no te engañes amigo no te engañes creyente no te engañes líder no nos engañemos pastores hay impulsos que están allí que quieren ganar espacio que nos quieren controlar que nos quieren llevar a usar este cuerpo como elemento de satisfacción y placer controlar los impulsos siempre será el desafío quien no confronta sus deseos será arrastrado arrastrado por las pasiones arrastrado por sus deseos carnales y sabe cuando uno habla esto de inmediato salen las voces de censura ahí está un fanático ahí está un religioso ahí está un retrógrada ahí está un hombre que no entiende la dinámica de hoy de la vida sigue hablando de cosas ya superadas yo te digo no soy retrógrado no soy un fanático no me considero un religioso pero en esta mañana yo te voy a dar un argumento contundente de por qué yo sigo sosteniendo esta verdad de la palabra sabes por qué abre los oídos y escúchalo bien porque todo todo tiene un orden una razón de ser respetarlo y aceptarlo es de hombres sabios todo tiene un orden cuando Dios creó el universo le dio a todo lo que creó un orden una razón una razón de ser al hombre le dio una razón de ser a la mujer le dio una razón de ser la palabra dice en el versículo número 13 las viandas para el vientre y el vientre para las viandas le voy a traducir en una versión de ahora el alimento para el estómago y el estómago para el alimento eso es lo que está diciendo Pablo en un juego de ilustrar las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto el el uno como a las otras destruirá Dios que significa significa que finalmente este cuerpo se va a qué se va a destruir se va a terminar se va a hacer polvo pero aquí viene el orden aquí viene el orden y la razón de ser de este cuerpo cuál es la razón de ser lee pero el cuerpo no es no es no es para qué para la fornicación sino para qué es el cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo el orden de Dios y la razón de ser hay que respetarlo y aceptarlo el hombre no es el creador del hombre el ser supremo creó al hombre y si Dios lo creó al crearlo le dio un orden escucha esto el creador establece un orden el cuerpo es un instrumento de honra no se usa para deshonra el cuerpo es un instrumento de qué de honra hijos hijos usen su cuerpo para honrar a sus padres esposos usen su cuerpo para honrar a sus esposas creyentes usen su cuerpo para honrar al Señor miembros usen su cuerpo para honrar a su iglesia el cuerpo el cuerpo es un instrumento de honra no de deshonra pero el creador establece un orden nuestros cuerpos le pertenecen al creador él es la cabeza nosotros el cuerpo versículo número 15 dice Pablo y lo dice en tono de pregunta Pablo quiere que la congregación los hermanos de Corinto reflexionen sean ellos mismos lo que saquen sus conclusiones y les pregunta que les pregunta no sabéis que vuestros cuerpos son qué miembros de Cristo no sabéis quitaré pues los miembros de Cristo y que fuerte Pablo y los haré miembros de una ramera y Pablo dice de ningún modo Pablo está hablando de que este cuerpo tiene una razón de ser fue creado para el Señor fue creado como instrumento de gloria aunque un día este cuerpo va a regresar al polvo de la tierra aunque un día este cuerpo se va a descomponer aunque un día este cuerpo va a dejar de ser hay algo que tú tienes que tener claro el creador establece un orden quien une su cuerpo también une su espíritu cuando tú has decidido seguir a Jesús tú no estás solamente uniendo que cosa tu espíritu porque nosotros lo espiritualizamos todo y creemos que la vida con Dios es solamente que espiritual pero cuando tú unes tu vida al Señor tú también estás uniendo tu cuerpo para ser un instrumento de honor y sabes algo que interesante es lo que Pablo dice en el orden del creador está claro si estamos unidos al Señor nuestros cuerpos le pertenecen le pertenecen le pertenecen sabes por qué tu cuerpo le pertenece al Señor porque Él le dio forma en el vientre de tu madre él fue el que iba creando los dedos que hoy tienes en tu mano en el vientre de tu madre él fue el que fue dando el cabello en el vientre de tu madre él fue el que fue desarrollando todos los órganos en el vientre de tu madre por lo tanto si Él lo hizo tu cuerpo le pertenece a Él y tiene que ser para honrarle a Él dice la palabra verso 16 y 17 sigue Pablo preguntando o no sabéis que el que se une con quien con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor un Espíritu es con Él hay que tener cuidado lo que uno hace con su cuerpo esas aparentes relaciones pasajeras no pastor no tienen impacto por ahí conocí a alguien tuve algo pero pasé tu cuerpo se unió y dice la palabra que cuando un cuerpo se une con otro pasa a ser que ahí entiendes algo porque a muchos a la mayoría de los hombres o las mujeres luego que han tenido una relación sexual íntima con una persona que no es su esposo les cuesta dejarlo porque se ven y solamente están de inmediato queriendo estar en la intimidad porque la palabra es claro el que une su cuerpo pasa a ser que cosa una sola carne y si tú le entregaste tu vida al Señor también le entregaste a él tu cuerpo pero yo quiero ser sincero contigo y soy sincero conmigo conservar la pureza en el cuerpo no es sencillo no es sencillo no es de venir una hora los domingos al templo no se va a lograr con cantar música espiritual en la casa no se alcanza por escuchar un programa en la radio media hora todos los días conservar la pureza en el cuerpo no es sencillo o es sencillo hermano es sencillo hay que luchar a diario hay que luchar a diario a diario y en esa lucha con honestidad a veces hemos perdido y sabes porque a veces hemos perdido porque hemos creído que estamos fuerte para enfrentar esa tentación y hemos querido darnos el permiso de andar en el coqueteo en el affair en esas mensajitos que van y vienen en esas llamaditas que van y vienen en esos regalitos que van y vienen en ese affair que termina destrozando tu pureza es por eso que para alcanzar la victoria hay que ser humilde y sabes cómo es un humilde entendiendo que en ocasiones es necesario huir es mejor huir de la tentación que querer demostrarme a mí mismo que yo estoy listo la escritura dice en el verso 18 huid huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca pero hoy como la fornicación ya es lícito hoy como tener una relación extra conyugal ya es lícito y como lo que hoy prima es que si lo siento y me gusta y estoy bien a mí que me importa lo que piensen los demás entonces ya no se huye de la fornicación ahora se vive en fornicación y con dolor muchos muchos van a templos cristianos muchos han leído la palabra muchos han abrazado la esperanza que es en Cristo si vivir en pureza no es sencillo entonces que debemos hacer consagrar este cuerpo consagrar este cuerpo consagrar este cuerpo y yo te digo en esta mañana consagra tu cuerpo busca busca al Señor huye de las pasiones consagra tu cuerpo ponlo al servicio del Señor alimenta el Espíritu consagra tu cuerpo eres templo del Espíritu Santo no lo profanes la palabra dice en el verso 19 y Pablo sigue preguntando porque quiere que los creyentes de Corinto lleguen a esa reflexión que les dice Pablo o ignoráis que vuestro cuerpo es que cosa templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el Espíritu Santo está en vosotros creyentes el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros hoy vivimos lo impensado yo siendo un niño jamás escuché que los amigos de lo ajeno entraran a un templo para robar hoy han sido ya varios no uno ni dos ni tres varios templos católicos evangélicos donde los amigos de lo ajeno han entrado a robar hoy vivimos el engaño constante en el templo gente que se pone una venda o que viene con un parche y viene a contar una historia a los templos para recibir dinero de las ofrendas del Señor hoy vivimos esa profanación constante en los templos pero escucha algo hoy también el irrespeto a este templo al templo que es nuestro cuerpo cada vez se populariza entre los creyentes que vamos a las iglesias con este cuerpo que adoramos al Señor con ese cuerpo se fornica con ese cuerpo se adultera con ese cuerpo se miente con ese cuerpo se hace negocios sucios con ese cuerpo se actúa en acciones que van en contra la de Dios y luego venimos al templo a levantar las manos las manos que cogieron dinero sucio con ese cuerpo esa boca que se encontró con otra que no era de la esposa o del esposo se viene a adorar al Señor si Pablo nos dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro hay una demanda y un desafío importante importante y yo te digo en esta mañana hermano con temor y temblor honra al Señor honra al Señor con tu cuerpo reconoce su autoridad en tu cuerpo el verso 20 dice porque habéis sido comprados comprados por qué por precio por precio por precio honra al Señor usa tu cuerpo para testificar de su gloria sigue diciendo el verso 20 glorificar pues al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu yo te digo honra al Señor dale el control tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen y termina diciendo el verso 20 los cuales son de Dios por eso siempre ha habido un debate sobre tomarte la vida tomar este cuerpo porque este cuerpo le pertenece a quién al Señor y aunque este cuerpo vaya a partir sea un día enterrado regrese al polvo de la tierra tú tienes que recordar que este cuerpo te fue dado para instrumento de honra no de deshonra y si es así yo te desafío algo en esta mañana yo te digo consagra tu cuerpo cuida tu salud tu salud física cuídala porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo cuida tu salud emocional cuida tu salud espiritual yo te digo consagra tu cuerpo vive con pureza la palabra la palabra dice para el puro todo es puro para el puro todo es puro cultiva en tu mente pureza en tus acciones pureza consagra tu cuerpo manténlo en santidad santidad significa apartado reservado para Dios consagra consagra tu cuerpo y si es así que ocurrirá antes de ser pastor yo fui también oveja y si hay algo que las ovejas siempre queremos evitar es consagrarnos porque el consagrar siempre ha sido visto como algo difícil de cumplir es que me voy a equivocar es que voy a caer por eso no me quiero bautizar por eso no quiero consagrarme por eso no más yo quiero estar de lejos pero escucha algo si tu cuerpo le pertenece al Señor entonces tú tienes que entender algo tu cuerpo tiene que ser un instrumento de honra honra hijos que están aquí honren a sus padres con su cuerpo con su cuerpo los padres hemos vivido dolores porque nuestros hijos con su cuerpo han deshonrado esposos que están aquí honren a su esposa esposa honren con su cuerpo a su esposo cuantos matrimonios cuantos matrimonios han vivido dolores porque alguien no respetó el orden de Dios padres que están aquí honren a sus hijos padres que tienen dos tres cinco relaciones y luego tienen tantos hijos que no los pueden atender ni cuidar ni estar con ellos hijos honren padres a sus hijos creyentes honren a Dios con su cuerpo esas manos que levantas a Dios esa boca con la que alabas a Dios ese cuerpo con el que te integras a la familia de Dios hay que mantenerlo en pureza miembros de la iglesia Israel honren a su iglesia no sean mal testimonio no permitan que quienes no conocen al Señor deshonren el nombre de la iglesia por acciones nuestras y luego la iglesia sea sea pisoteada porque sus miembros no la honraron al terminar yo te digo no temas si Dios te llama consagrarte no temas no temas consagra tu cuerpo del Señor vendrán las fuerzas del Señor vendrán las fuerzas para decir no aquello que va a ser motivo de deshonra hace unos días en una de las redes sociales donde yo más interactúo puse algo de la iglesia y me respondió una persona de Chile a través de una persona que hizo un retuit de algo que yo coloqué y me lo escribió directamente y me dijo los mismos de siempre entre signos de pregunta en los cultos siguen poniendo musiquitas para manipular las emociones de la gente y en esta mañana sin musiquita yo he invitado al pueblo a consagrar su cuerpo el Señor no necesita musiquita porque la palabra de Dios es poderosa y penetrante y cuando Dios habla cuando Dios habla uno tiene conciencia de que es Dios el que me está llamando a consagrarme a reconocer que con este cuerpo he deshonrado he deshonrado a mis padres he deshonrado a mi pareja a mi esposo mi esposa he deshonrado a mis hijos he deshonrado a mi iglesia he deshonrado al Señor pero si Dios me está llamando a consagrarme no me puedo ir de este lugar como que no escuché nada y seguir en lo mismo así que cada vez que habla la mejor parte es la respuesta así que la respuesta está en ti tú eliges tú eliges elijo yo como voy a vivir como voy a vivir cada vez que me subo en un avión y no estoy con mi esposa y me puedo sentar con una dama y puedo comenzar el coqueteo el affair como voy a vivir cuando estoy en otra ciudad y llego a un hotel que nadie me ve y puedo darle rienda suelta a mi carne como voy a vivir cuando tengo mi teléfono y trato allí de mantenerlo oculto escondido porque hay conversaciones que son solo para mí esas decisiones son tuyas y mías así que frente a la palabra uno responde y responde en el altar así que sin musiquita alguna si Dios te ha hablado en esta mañana ponte en pie y sal de ese lugar y arrodíllate aquí dile Señor yo te consagro mi vida yo te consagro mi cuerpo yo te consagro lo que tú me has dado así que ven al altar ven al altar y delante del Señor conságrale lo que Él te ha dado conságrale tu cuerpo conságrale tu cuerpo dile Señor este cuerpo tú me lo diste como instrumento de honra no para deshonra así que ven al altar si Dios te ha hablado sal de donde estás y dile Señor yo reconozco que lucho lucho cada día yo reconozco que tengo batallas con las cuales he perdido el enojo la ira este cuerpo lleno de ira me ha hecho me ha hecho deshonrar a mis hijos este cuerpo lleno de ira usó mis manos para ir contra mi esposa así que consagra consagra hermano querido es tu decisión en esta mañana pero al salir de este lugar seguirás luchando al igual que yo si hay algo que yo tengo claro es que cada vez que yo predico con fuerza el diablo me busca el diablo me quiere zarandear y sería para mí más fácil predicarte algo light pero el Señor me llama y me confronta a hablar lo que Él me dice que debo hablar así que todavía hay espacio en ese corredor y si no quieres o no puedes allí en el corredor allí donde está sentado levántate pero esta mañana consagrate al Señor consagra tu cuerpo al Señor consagra tu cuerpo al Señor consagra tus manos al Señor este es una mañana donde el Señor nos está llamando no Parrish dijimos que maná del cielo iba a descender Dios trae alimento a su pueblo es la responsabilidad de su pueblo tomarlo o dejarlo pasar Señor en esta mañana consagramos consagramos nuestro cuerpo este cuerpo te pertenece a ti Señor este cuerpo es tuyo y con tristeza y con dolor tenemos que admitir que ninguno estamos libres de tirar la piedra a otro y de decir tú lo has hecho porque también yo lo he hecho también con este cuerpo me ha irado también con este cuerpo he dicho palabras que no debía haber dicho también con este cuerpo me he dejado arrastrar por pasiones por ideas por celos por pleitos este cuerpo que fue destinado para ti he dejado que sea un instrumento de deshonra pero hoy estoy en el altar Señor en el altar o estoy allí de pie en mi asiento para decirte Señor entiendo que eres tú el que me está hablando entiendo que eres tú el que me estás Señor animando y bendito Señor no quiero ser oídos sordos a tu llamado hoy entiendo que si consagro mi cuerpo larga vida habrá para mí porque el que consagra su cuerpo camina en el temor de Dios pero también hoy entiendo que si con mi cuerpo sigo involucrado en aquello que no es honra sino deshonra por amor a mí tú acortarás mis días y me llevarás porque preferirás llevarme haberme en la tierra destruido englodado lleno de tantas cosas que no son los propósitos tuyos para mi vida yo quiero larga vida para mi pueblo Señor y sé que la única manera es consagrando nuestra vida nuestro cuerpo nuestros bienes nuestros talentos nuestros dones nuestros recursos nuestras finanzas a ti aquí estamos Señor hablamos con fuerza pero no hablamos para decir que somos mejores que nadie porque también muchas veces no usamos este cuerpo para honra sino para deshonra hablamos con fuerza porque entendemos que sólo así podremos entender que tú ya no quieres esa vida para nosotros que tu gracia y tu misericordia nos fortalezca que al salir de este lugar y a enfrentar la lucha diaria sepamos que tú nos vas a respaldar que si podemos vivir en santidad con tu ayuda con tus fuerzas y cuando nos sentamos tentados no tratemos de sentirnos fuertes hay momentos que necesitamos huir para conservar la santidad y la pureza gracias por la palabra del cielo ha descendido la recibimos la atesoramos y te damos gracias por ella en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús puedes ponerte en pie e ir al lugar donde estabas ubicado